Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La actividad de lectura de hoy va a ser una actividad de lectura y escritura. Voy a hacerlo en el writer, lo quería hacer en el drive, porque podéis modificar todo el archivo, pero me da igual, ¿vale? Entonces, os podéis acercar un poquito, no os tenéis que quedar ciegos. La primera historia es el dinosaurio de Augusto Monterroso, que, no sé si la habéis visto, pero en los libros de literatura españoles, lo que estudiáis ustedes dicen que la historia más corta jamás creada, mentira. Cuando despertó el dinosaurio todavía, todavía estaba ahí. La más corta que se creó antes es la llamada de Fredrick Brown, que, sobre todo, hizo novela de misterio, no, de policía, policiaca y de ciencia ficción. Tiene algunas novelas, pero lo que hace es corto. Señor Zubeldia, por favor, estoy explicando, ¿vale? Cuando Taylor Swift sale a actuar, todos la miran a ella. ¿Puedo apagar el monitor? Si no le interesa, lo puedo invitar a ponerle un puerto grave y que se vaya usted a la sala de... Y ya, si no le interesa, se queda allí, ¿vale? La llamada de Fredrick Brown. Es el último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. Obviamente estaba solo. Se oyó un golpe en la puerta. Es que la traducción, se oyó un golpe en la puerta, pero sería mejor alguien llamó a la puerta. Es que, claro, there was a knock on the door. Hubo un golpe en la puerta, alguien ya está suponiendo que es alguien, que es una persona. Yo traduciría, también quien quiera traducir. Es que ya el chat GPT te traduce. No entiende lo que yo estoy diciendo. Él va a traducir de cosas que ha visto de traducir, pero no va a entender que hay una denotación distinta, una connotación distinta, entre decir, se oyó un golpe en la puerta y alguien llamó a la puerta. ¿Vale? Aquí hay guiri, ¿no? There was a knock on the door. Se oyó un golpe en la puerta. Y además el sentido es distinto. Es que ya... Todo esto tiene su... Profe, tú eres escritor que no hace falta, que yo leí un montón. Ahora, lo que para mí es importante, después de verlo, de Auditotio, en el Feliz Navidad Estepona 2024, yo algo que lleve una firma pública, yo lo haría perfecto, porque paso pago, y exijo que lo hagan perfecto, porque paso pago. ¿Vale? Pago impuesto. Entonces, el que lo haga, espabile. ¿Vale? Pues tan fácil como esto. El que lo ha hecho, podría haberle dado aquí, revisar ortografía. El que quiere continuar comprobando desde el principio, sí. Hombre, mover y ominarte. Normalmente sugiere la palabra correcta, pero es que la he escrito tan mal que no. Entonces tengo que escribir yo aquí, hombre. Bien escrito. Que no sé, o estudio. Entonces aquí hay dos fallos. No ha estudiado y tampoco se ha preocupado. ¿Vale? Corregí y ya está. Ya no hay más errores. Y luego me lo ponéis bonito. Esto centrado, negrita. Esto centrado, negrita. Le podéis cambiar tipo de letra. Eso también indica el amor y el cariño que se le pone algo. ¿Vale? Pues lo voy a poner bonito porque es algo que yo hago. Es mi tiempo y yo mi tiempo lo dedico a hacer las cosas bien, no hacerlo mal. Esta es la fuente de vengadores. ¿Vale? Te puedes descargar la fuente de letra que quieras. Gratis. Bueno, voy a terminar las dos y ahora ustedes podéis terminar las dos. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ya ayer se me ocurrió uno y ahora se me ocurre otro. Era un Galimimus. Una especie de, creo que se escribe así, no estoy seguro. Una especie de dinosaurio parecido a un pollo. Recordó que las aves provenían, descendían o evolucionaron de los dinosaurios. Y vio y comprobó que era cierto. Aunque en los dibujos y películas que había visto estos dinosaurios no tenían plumas, este Galimimus tenía unas proto-plumas. Proto-e, prototipo, antes de la final, proto-pluma, es una especie de pluma. Parecía las plumas antes de las plumas. Entonces, la reproducción de los dinosaurios, dicen, vale, que velociraptor, que a lo mejor tenía pluma, dicen los que saben. Entonces, las películas salen sin plumas, los tiranosaurios, pues que a lo mejor tenían plumas. Ustedes imaginan un pollo de 10 metros de alto con plumas. Ya no da tanto miedo, o a mí no me da tanto miedo. Tenía unas proto-plumas. Después de perder el reloj que le iba a permitir volver a su tiempo, el 2025, al menos tendría alitas de pollo para cenar. ¿Vale? Cosas que hay que hacer con esto. Pues hay tres cosas. Bueno, primero la ortografía es fundamental, pero si queréis que quede medio bien, hay otros documentos del ayuntamiento, que yo los veo así y me llevan los demonios, porque esa persona no ha aprendido o no tiene interés en justificar el texto. Darla aquí para que quede alineado y quede bonito. No tiene ningún interés en poner sangría, no tiene interés en hacer las cosas bien. ¿Vale? No cuesta nada hacer esto. ¿Y qué era lo otro? Pues si quiero que me ocupe un poquito más, interlineado. Esto no pone aquí espaciado el interlineado. Esto no es necesario, pero tampoco es necesario meterse en Instagram todo el día y la gente lo hace. ¿Vale? Entonces cuando me dices que eso no hace falta, digo, bueno, tampoco hace falta que te metan en Instagram. Y lo hacen, ¿no? Te tira tres horas al día en Instagram. Entonces, vamos a hacerlo. Me llevan los demonios. No, es que no, es que no, tío. El último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación. Se oye un golpe en la puerta. Yo tengo dos... Perdona, Alba. Ya. No se habla. Estoy explicando. ¿Vale? No se habla. Ya está. Yo no sé qué parte no entienden. No se habla. El nombre queda en el vídeo. Es que me da igual. Denúnciame. Denúnciame el vídeo. Llama a la inspectora. Llama al directo a quien quiera. Ya está bien. No se habla. Es fácil. Cuando eBay está haciendo un vídeo de grefo de eso, nadie sale al lado detrás hablando. Entonces, yo que hago algo importante, espero el mismo, por lo menos el mismo respeto. ¿Vale? El mismo. No más, sino el mismo. Se oye un golpe en la puerta. Yo tengo dos opciones. Terminarlo bien, terminarlo mal. Este lo podía haber terminado de otra manera. Pero mira, quería enseñaros todo lo que sé de leer. Pues tú aprendes un galí mismo. Ay, mira, sale una película. Pues voy a leer a ver cómo era. Y luego empiezas a leer. Y ves, ah, mira, pues tenían plumas, pues no sé qué. El último hombre sobre la tierra. Y es muy típico en las historias de ciencia ficción. El hombre, la persona que viaja al pasado y pierde cómo volver. ¿Vale? Entonces tienes que, la aventura es encontrar el aparato para volver. O se queda en el pasado. Que hay una peli también de eso. Que van al pasado y uno se queda. ¿Por qué puedes querer quedarte en el pasado? ¿Qué razón puede haber? O sea, lo que va a pasar es que no se conozca. Podría ser. No. Sí, que el tío viaja al pasado. Y entonces viaja a un grupo para evitar una cosa del futuro. Lo consiguen y van a volver. Y dicen, no, no, yo me quedo. Éramos felices en el pasado. ¿Por qué éramos felices? Porque hay personas que eran muertos. No, era a las edad medias. Ya estaba. No conocía nada. ¿Eh? No, no, no había. Pero ¿por qué era más feliz? ¿Eh? No había impuesto. Sí había impuesto. Pues lo obvio. Es una historia que se había enamorado. Precioso. El libro está muy bien. La peli es una porquería. Pero en el libro te lo cuentas y tú dices, claro. Yo me quedaría también. Cuando lees un libro vives la historia de esa persona porque está dentro de la cabeza. En las películas te lo imaginas. Pero en un libro tú lees lo que él piensa. Y tú lees lo que él piensa y dices, yo también me quedaría. Se enamoró de una y ya está. Y se dice, no, no, yo me quedo. Y está muy guay porque vuelven al futuro y ven una escultura que hicieron de él, de su amigo. Que siempre le decían, oye, ¿qué te pareces tú a esas esculturas? Al principio, ¿no? Y al final te das cuenta de que era una escultura de él. Una pintura, no me acuerdo lo que era. Y dice, ay, qué chulo. ¿Qué era él al final? ¿Qué? ¿Cómo la termino? ¿Quién? No hay nadie. Tú ahora escribes la tuya. Hay dos terminaciones típicas. Ayer le di el giro. Es que no quiero poner lo mismo, pero el giro es, era la mujer, era Ana de Armas. Él siempre había sido fan de ella. Sido aficionado. Él era la actriz que más le gustaba. Y tenían que repobrar la tierra. Fin. ¿Vale? Era su ex. Cogió un bote de cianuro que tenía guardado para ocasiones especiales y se lo tomó. Fin. ¿Vale? Pero esto ya lo escribí ayer y quiero que se me ocurra otra cosa. El tip, bueno, el tip es una mujer, va a morrer por la tierra. Mal. Pues era... Uno me escribió muy bien que era la muerte y se lo llevó porque ya no le quedaba nada. Dijo, te voy a llevar. Dice, pues, casi mejor porque yo ya no... Que vayas aquí yo solo. Era la muerte. Al fin y al cabo, es una mujer. Pensó él. Y repoblaron la tierra. Otro giro. No hace falta escribir mucho, pero sí quiero un giro. Que sea algo que tú no te esperas. Pensó. Está mal escrito. Mira lo que me cuesta. Si le dais el botón derecho, lo podéis corregir. Otro. Yo puedo estar así tordía. Era Henry Cavi. Bueno. Menos da una piedra. Y es guapo. Por lo menos no estaré solo. No. Y se pusieron... Y se fueron... A... Al hospital... De... Ponte... Pontevedra. Pontevedra. Donde habían escuchado... Que estaban investigando la clonación. Se clonaron... Pero... Se cambiaron... Pero... Cambiaron el sexo de sus clones a femenino. Y... Repoblaron la tierra. Se liaron mezclado, ¿vale? O sea... Tú te liarías con tu versión femenina. No vamos a hacer la mezcla. Pues... No sé. Y eso... Pregunta. Primera pregunta. Si... Si lo último que quedara... Fuera un hombre... ¿Tú qué harías? Chicos. O si fuera una mujer y fuera mujeres, ¿qué haríais? Primera pregunta. Ustedes... Me van a hacer por decir esto. Me da igual. Primera pregunta. A ver si soy homófobo o homófoba. ¿Vale? Segundo. Si pasara esto y os pudierais clonar, ¿cómo creíais que os llevaríais con vosotros mismos? ¿O cómo creeríais que sería vuestra versión femenina o masculina? ¿Os aguantaríais o no? Son cosas... Tú escribes... Tú cuando estás leyendo, el tío te plantea cosas y tú te pones mensajes. Son cosas que tú nunca habías pensado. Nunca. Pero... Pues a mí me gusta leer por eso. Porque leo... Es como meterse en la mente de otra persona y que te haga pensar cosas que tú no habías pensado. Aparte de las historias que te cuentan están muy chulas normalmente. Pero tú ya piensas... Uy, ¿y yo qué haría? Yo leí una novela del futuro cuando tenía vuestra edad que era que todo el mundo se podía cambiar de sexo de un día para otro. Entonces tú un día eras chico, otro día eras chica, otro día eras lo que tú querías. Y era muy moderno para la época, ¿vale? De hecho, el tío estaba adelantado como 40 años. Cuando lo escribió, pues dijo, bueno, esto se va a poder hacer. ¿Cómo será el mundo? Entonces, es una parte de la historia. Una parte pequeña, porque no es lo importante. Pero cuando tú lees algo así, dices tú... ¿Y cómo sería yo? ¿Y yo qué haría? ¿Yo qué haría? Yo cada día sería una cosa. Yo obviamente pensaba, no, no, yo siempre voy a seguir siendo tío. Y porque yo soy tío y soy tío. ¿Vale? Pensadlo otra vez. ¿Vale? Si fuera de verdad, creéis que todo el mundo... Me van allá por contar todo esto. Lo voy a subir. Ya mañana, pues ya, si me vais por la calle, me saludáis. Pero la idea no es esa. La idea es que, para mí es divertido. Yo quiero transmitir que yo me divierto con esto. Y me hace pensar y pienso... Y ahí tenéis 200.000 libros. Solo lo tenéis que abrir. Yo hablo de las cosas que a mí me gustan. Pero es que hay gente que sabe un montón que habla de las cosas que a vosotros os gustan. Yo no digo que leáis lo que yo leo. Pues yo soy muy raro, muy raro. Ya habéis visto los libros que leo. Pero hay gente que sabe que lo deja escrito y podéis... Yo, para mí, es hablar con una gente. O sea, cuando yo leo a... A ver, a alguien que conozcáis. ¿A quién? Blas Infante. Si tú lees lo que escribió, tú estás hablando con él. El problema es que no te puede responder. O sea, no hay un diálogo, pero eso es una comunicación. Y además es una máquina del tiempo. Porque viene del pasado. Y te está hablando alguien del futuro. Es una cosa muy rara. Y el tiempo que tú estás leyendo eso, estás como en otro lado. Para mí es muy raro. Bueno, y cómic. Yo cuando leo cómic... Además, los cómics te lo ponen ahí. Yo estoy dentro. All in. Yo estoy dentro. Yo a mí no me tienen que... Que decir... No, yo estoy dentro. Otra vez. Repaso. Justificar. Esto, como está en líneas distintas, no se justifica. Pero yo quiero sangría interlineado. Tenéis cinco minutos cada uno para terminar una de las dos historias y mandármelo. Si estáis en pareja. Si no... Escribidlo y guardadlo. Yo lo miro. Una de las dos.